Tema número 5. Liderazgo universitario. Liderar institutos de educación superior en el mundo con cambios rápidos y abruptos requiere características organizacionales diferentes de las habituales porque la sociedad espera de aquellos conocimientos innovadores que contribuyan a la solución de los retos sociales y ecológicos apremiantes actuales. Aunque nuestra sociedad y nuestros institutos de educación superior han cambiado completamente las ideas y los mecanismos con los cuales las dirigimos siguen siendo predominantemente los mismos de antes. Podemos creer que estamos en la mejor IES donde reunimos a las personas más inteligentes y preparadas pero si no sabemos ser sensibles y adaptables a los cambios que se están produciendo en nuestro entorno. Si no tenemos empatía con lo que pasa con la humanidad y con el planeta estaremos condenados a desaparecer en vez de florecer y contribuir al mundo con lo que espera de nosotros. Un elemento a tener en cuenta es la colaboración de todos. La transdisciplinariedad aparece en este panorama como una respuesta académica necesaria para contribuir a la co-creación de soluciones sostenibles y equitativas. Como líderes directivos es necesario gestionar miradas distintas para las problemáticas sociales y retos que el mundo ofrece. Otro elemento a tener en cuenta es la comunicación asertiva para lo cual es necesario generar espacios de diálogo entre todos los que saben algo sobre una realidad compartida y problemática. Es arte del diálogo. No consiste en saber convencer sino en saber escuchar a todos los actores interesados y en ofrecer oportunidades a los actores sin voz. Las comunidades rurales y urbanas vulnerables y muchas veces excluidas para que puedan expresar sus inquietudes, sabidurías e intereses. El intercambio de saberes permite que los IST enriquezcan sus ámbitos educativos y potencien líderes que fortalecerán la consecución de las metas institucionales.